Esta foto la ha dado asco y la dejó de ver Que están grabando? Cómo están grabando? Ah, viste el cuchillazo que le devolví a dedos? Está grabado ese cuchillazo? No, puto, no me puede hacer eso Que cuchillazo le devolví, boludo? Casi la comé, puto Ay, ¿y quién la terminó comiendo? Jajajaja Puto, viste vuelta, maricón, sacate el chip Perdón Pero no sabes cómo te pega a corta distancia, boludo Eh, Sury, todos los que vengan, síganlo a DK Porque DK está más solo que Kung Fu, boludo Jajajaja ¿Hay vehículos? ¿Hay vehículos? Ah, ahí está, ahí está ¿Ah? No hay vehículos ¿Y quién falta? Quique ¡Ah! Me cuchillo locura ahora Ahora me cuchillo locura bien A mí no me disparé Perdón, perdón, estaba disparando a la BK Y visto que estaba cuchillando ¿Qué? ¿Pero qué es? Eh, perdón, si tienen en... Si es Olé ¿Que? ¿Un... ¿Pdm? Sí ¡Pero no! ¡Me ganaron a la eliminación, boludo! La gente... ¡Hola! ¡No! ¡No tienes más, Sirius! ¡No! ¡Mentira! ¿Quién quiere lo que comete, por ahí? Porque no me gusta el Battlefield Sí, vení con nosotros Dale, hacemos que sea fácil ¿Hacemos que sea? ¿Patrones? Sí, boludo Si es difícil, no puedo Ah, mirá cierto que hay un channel de Battlefield 4 No, ni en pedo, hombre ¿Todo? ¿Tenemos servidor? Nah, de verdad Alta pasión, boludo Ay, sí Ay, Pouchy, no Cuatro contra cinco en esos mapas que ven ese gigante, boludo No, pero son más chiquititos ¿Y qué juegan? ¿Sarchan Destroy? Ah, decapulco No te veía, boludo ¿Qué ocurre? ¿Te ocurre? Sí, estaba matado Te me ha equipado por un centímetro y después te he perdido Me camuflé Ah, se está subiendo a un ladito, es molar Acá hay un equipo, es molar Oh, loco, ¿qué vas a matar? Ah No, se mueve mucho esta... este rifle no sirve, boludo ¡Ah, chico cochina! No, Pouchy Sí Eh, prepará que estoy... no estoy pudiendo jugar, boludo Ay, no está pudiendo jugar, boludo Eh, imaginate si pudiera jugar ¡Bueno, ídolo! No estoy matando nada No te hubiera matado, te voy a olvidar No encuentro a un enemigo Y no lo vas a encontrar porque están campeones No estoy campeando No estoy campeando Noo ¡Pouchy! Me mató la pistola, mi p*** No, no puedo No, no puedo No, Pouch... eh, digo... Esa vez donde estoy, si me viste, boludo Si tenés re porque la... Se me caía la bebé de los brazos, boludo Noo Como pega esta arma, boludo, es la mejor ¿Quién es lo que es? No, no, no Voy a tener que esperar hasta que... ¡Ja, ja, 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 Justamente esto sirve para desbloquear, boludo Ve, así ve, lo mató a Zuri con el otro y ya me dio freno para la pistola, ve Si, dice freno de boca, no sé por qué me pingo eso Para que te calle la boca ¿Para qué es? Para que te calle la boca No, eso tiene que tener, eso tiene que tener Kike Nooo Me acabo de liquidar un mele No, no es que hables mucho Kike, te callas poco Pará, pará, yo me voy, ya vengo en un rato, boludo, no puedo hacer Si no me tengo que poner inactivo, boludo, que que sea Que crees que haga que te juegue a ponerte el pecho, boludo Porque que te pasa, por qué no puedes jugar ahora Porque tengo la BB en brazos y se mueve mucho, boludo Y también mejor así aprendes a jugar así Si boludo Si, tenemos dos de 10 Nooo, van a arreglar, madre mía Quick shot Quick shot Lo peor Y lo hizo hasta planeda en brazo Así que mira, tenéis que, cuando vos superes eso Cuando vos superes eso, esperando Quick shot Asi que se Ahora todos están con el Sniper Eh, bueno, vemos uno de cada lado del mapa con el Sniper No estoy con el Sniper ¿No se puede usar el Sniper? Si puede, boludo, pero... No se puede usar el Sniper Ya tengo que empezar a desbloquear el Sniper ¿Alan volar? ¿Sabes lo que va a hacer? ¿Va a tener un hijo? Para poder hacerlo, para poder devolverla Ah, jolete No, Vic, ¿sabes por qué he estado con el Sniper? ¿Ahora el arma ese que está en el piso? No, Vic ¿Qué tal me ensalgo, boludo? Si, ya te salve, chaco, de nada ¿Qué haces, hermano? No me maté, no me imagino No me encontré esto y yo nada me maté, chaco Me dicen, por favor Me dicen, por favor No me miré a ver No me maté, por favor Te juro Me tiré con todo Ay, ay, puto, puto, puto O sea, no muere, le pido un tiro muere No muere, no muere Ni rojas, boludo Por favor, carajo No me encontrás más A ver, me ayu para otro punto en la pantalla Si, ya me fui de ahí ¿Qué pensás que me voy a quedar quieto Para que vos me vengas a matar? ¿De qué? Yo me fui de ahí, boludo, y me mataron Me fui de ahí, cuando salí de ahí me mataron, boludo, ¿qué te voy a hacer? ¡Buey! ¡Ay, la concha, puto! Ese fui yo, te ayudé, pero no te mate ¡No! ¡No! Me pergi de ahí, me pegó ¡Tomá, tomá bien! ¡No te pegué, boludo! Y me me están matando Ahora voy para allá, porque dijo... Seguramente ahora desrazó, Si me está mal al REVO ¡Booo, de Eca! ¡Medic! ¡Medic! Dijo Kiko Kike ¡Medic! ¡Uff! ¡Un cさん mierda! ¡Medic! 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 ¡Vamos! 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 ¡¿Quién es Lorex C3?! ¡Lorex C3! ¡Lorex C3! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy la mierda! ¡Lorex C3! ¡Necesito medicina! ¡Muere! ¡Muere! ¡La mierda de mierda tenía! No tengo que haber matado... Igual estaba rojo... Me rozaba así... Estaba como... Parecía que tenía... Me había secado la cara con... Un panchito usado. Ah, la puta madre, saltando los banquitos, me agarro. ¿Qué le haces en los rex? No sé. Mola, cuando destraba el palito este que te hace recargar apuntando. ¿Se destraba para todas las armas o para una sola? No, no, me hizo un poco de mato. No, no es para todas las armas. Este palito. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Negro! 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 ¡No mueren de una vez! ¡Una! 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 ¡Nueve de salud! ¡Nueve de salud! ¡Necesito! ¡Necesito medicina! ¡Nueve de salud! ¡URGENTE! ¡Necito medicina urgente! ¡Necito medicina urgente! Te parece mucho el asesino que anda con el sniper, ¿no? Ahí está, tira chaco No, tira nada No, Azul y... Vivi, chaco No, es a mí aquí en iglesia ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Molar y la puta que te parió! A mí me van a cuchillar, chaco A mí me van a cuchillar, Pablo, me cuchilló Molar, te estás ganando un enemigo ¡No! ¿Sabes lo peor de todo? Que me ha sacado el cuchill Lo voy a correr para la mierda, bro ¡No! ¡No! ¡No me gustaba! Se lo repuso, se puso y no te moliste Ah, bueno Ayuda a eliminación, me dice Eh, boludo, no me debes muertarme, culiao Eh, molarte, odio, molo Pará, hijo de puta Te está apareciendo ahí, eh... Te matan en el spawn, boludo Te matan en el spawn Camper ¡Ah, el maricón este que está con el sniper ahí del eco! ¡Escondidito! ¡Uh, uh, uh, uh! Estaba... Me... Me... ¡Ah, eso grabá! ¡Eso grabá, puto! ¡Me estaba mirando! ¡Pues yo te muero, puño, 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 puño... ¡Pues yo no grabaste! ¡Anda! ¡Anda! ¡Vos no, como vos te siete ocho! ¡Pues ponés lo que vos te gusta, puto! ¡Ah, no, como vos te vas! ¡Dá! ¡A ver, ponés lo que le gusta! ¡Anda! ¡Anda! ¡Me estaban mirando a Tudy! ¡Lo maté, no? ¿Tudy, me estaban mirando? ¡No, esto no! ¡Apláigan! ¡Apláiganla! ¡Voy a cobrar la entrada la próxima vez, puto de mierda! ¡Todos me miran cómo me cuchillean! ¡NANI HACE NADA! Eh, boludo... Sí, me ganó de mano, boludo Yo venía atrás de tuyo corriendo como negro ¡Todos aplaudiendo como a mí me ponen el cuchillo tan pequeñito! ¡No, no, 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 no! ¡Sabi, man! ¡Concha la lora! ¡Uh, me la da nomás! ¡Qué edicto me tiene que... ¡Está bien! ¡El boricua este que está ahí! ¡El boricua! ¡Uy, la concha la lora! ¡No, la concha me maté! ¡No, la concha la lora! ¡No sé dónde nací! ¡Santiago! ¿No naciste? ¡No, no! Ahora le entró Headrunner Joder puta, le pegué 700 tiros Entré a las piernas le pasó, ¿sí? Entré a las piernas le pasó Sí, no, manzana, no lo veo Ahí lo vi Lo voy a acuchillar Justo, boludo Tenía la mira ya apuntando fatal que va aquí el dedo ¡No! 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 Y con la mía en brazos Lo acabo de acuchillar esta alboricua Concha la lora, me mataron hablando por teléfono La puta madre ¿Qué? Vamos a ver si hay algo que lo intento por teléfono Bueno, la misma manera para poner puta de morir de dedos Sí, 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 sigue trabajando ¡Ah, no, no! ¡Locura! ¡Locura me mató otra vez por saliva! ¡Me mató otra vez por teléfono! ¡Locura! ¡Fala, boludo! ¡Estaba tragando saliva, boludo! ¿Cómo me vas a matar? ¡Locura! 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 No importa la ni se escucha, boludo A quién te busca, boludo xd 1 2 2 2 Kike esperaba que te mete el cuchillo y recién me disparó No boludo, te vi cuando puse el arma Me pareció ver un lindo gatito Ay puto Ay, estoy floteado por el sniper Toma Oh, una carada de locura ¿Qué es eso? Ah, es de humo, eh Menos mal, boludo, si era de presión De donde, de culera, de donde A la mierda A la mierda ¿Por qué tanta violencia? ¡Paren un poco! ¡No! Me iba a dejar el sniper que estaba allá arriba Esa me dispara a mí, es un boludo Ah, me voy a te saludar Mucho electric A la mierda Zürich se va ¿Por qué no me podió ir? Zürich no se fue ¿Ah? Zürich es un puto No, el servidor anterior se ha ido Porque no le gustaba el hardcore Ah, no me gustaba Ese servidor con el hardcore No, la concha a TV Yo también Estamos jugando bien el servidor argentino Toma, dedo puto, toma dedito Te vine a buscar putito ¿Qué estaba haciendo ahora? ¿Dándole comer a la hija? No, estaba peleando con Chaco Ah, el siempre tiene una excusa para morir No, no Chaco Pestañeaste y te mataron Le estaba apuntando a Chaco que estaba en la otra punta del mapa Nos estaban tirando un tiro y nos corriamos Un tiro y nos corriamos Ahí si me mato bien puto Tomalo, relax, comela puto Uy, no Cuatro a cero Me va matando y José Ah, la concha Me va ganando dos a cero Ah Eh, lo tengo ahí amular, boludo Tengo que cuidarme un poquito más que no me maten tanto Ah, ídolo Vos sabés que yo no puedo hacer eso Yo soy rojo Ah, no, no te vi No te vi, no te vi, disculpa Capaz que puedes tirar otro, loco Uy, hijo de puta locura, puto Eh, boludo, locura, pará Me estaba arrancando la rodilla Este... Pelea en medio, loco Hey, soldier ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, mira el puto Wakanda, la D.B. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, me maté al sur No importa, no importa No importa Bueno, mi vida Uh, 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 uh Dos de un tiro Estaba naciendo de quitar Dos de un tiro, mate Dos de un tiro, maté De uno de un rato, bro Cheater, cheater, cheater Ay, dios Ah, la conciencia ¿Quiere que abra la ventana, mi amor? Sí, sí, pero no nos gusta Me gusta ir al... 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 al choque Eh, hay dos ahí, culiao Ay, de hermosa la tuya también Te pegue, boludo, no te pegue, puto No, 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 no No, este no es hardcore Yo te pegue, no es hardcore No, no me voy a pegar No, no te pegue No, no te pegue, boludo Si te pegue, te pegue el sangre Imposible, yo no tengo sangre Corre, ¿no? Nooo, no, clorto, boludo Ah, puto, cuando te vi ya era tarde ¿Si? ¿Viste como entraba la... la bola por el cozo? ¿Viste como entraba la... la bola por el cozo? ¿Viste como entraba la... la bola por el cozo? Sí, boludo, culiao Jejejejeje Jejejeje Jejejeje Justo te vi, boludo Justo te vi Jejejejeje ¿Viste como arroba un cof que se le mete la mano... la bola por la... por la briga? Igual Jejejeje OHHHH AY, mi co... justo te tenía... Justo te tenía Starry, igual ¡Que te vengamos! No, locura Me tiene de 8 a 4, me va ganando brother Paráico, aflojalle un poco Aflojalle un poco Voy a entrar como sniper para levelear Encima no se de donde me esta matando Nooo te pegue Estaba apuntando para otro lado y de pedo me pegaste Nooo que me digas de pedo Toma Estaba matiando y locura me descoloco donde estabas vos Un poquito Aaaa Me estan disparando Me estan disparando Toma Toma La grabadita Me apunto No morisco No he tocado No me puso la ruido, hasta que esté arriba Venía, te estaba por tirar si me puso uno adelante, boludo, a mirarme con el prismático ¿Quién pone en esa mierda? A las 12 Ah, con ese criterio, entonces, que te tiren un misilazo no tiene gracia, boludo, que se pongan en sniper, te tiren de lejos y se escondan no tiene gracia La Claymore es un arma, no me quiero, porque lo puede agarrar un amigo, lo tiene razón, duro Aparte, la Claymore como de que te tirezca, boludo, yo la pongo y como le riego, el peluquera pichón, se cansó de comer a Claymore mía Uy, me lo sacan No, no me anotó otro, ¿quién era? Lordex ¿Quién era? Lordex No, no me anotó otro Ya estaba tirando el A que estaba allá arriba, no sé por qué no mierda lo le pego No, no, no No Ya tiraba penita más arriba, ya tiraba ajustito y no me pude pegar Que hijo de puta, lo vi justo lo pude Jejeje Nooo, este siempre... Uuuu Bien Kike, bien, bien Kike Nooo Vamos, destrave la M16, vamos, destrave la M16, vamos, destrave la M16, vamos, gracias Big Me habían puesto ahí? Ah, venganza, puto No, hazme No, me mandaron a otro, tiene la dordo ¡Puniche! 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 ¿Este server? Nooo, yo me estaba cagando a tiro a uno, boludo ¿Era dedo, boludo? ¿Te lo saqué? No ¿Pero qué? ¿Me lo sacaste? ¿Me cagaste matando a mí, boludo? Y a dedo también era, boludo Dos por uno, dice Un lágrima y una de arena Siiii, Lorelex, comela, puto Locura, el único que me tuvo disco es locura No, anda a cagar Vamos, destrave la M16 Ay, mola el puto Lo tengo de ahí con Lorelex Lo tengo de ahí con Lorelex ¡Puniche! No, de dónde se le, este hijo de puta, boludo a quien le pegue al ultimo? bien 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 ay gracias mi diguit ahhh molar puto